En pastor, el desorden de corazón, observen, miren, miren, miren que desastre, miren como dejan todo abandonado, miren, una tubería que metieron por ahí, miren, miren como es, eso no es posible, meten la tubería y miren como dejan eso, fue un desastre, como que son animales que viven ahí en ese sector, así es que trabaja corazón, miren, miren, que desorden, que desastre, Dios mío, Andresburgo, ay caramba, ay, 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 continuamos, que desastre, saludo para Anita y Virgilio, que no se pierde el problema con nombre y apellido Anitta mi primo Vigilio mi amigo y mi hermano que no se pierde el problema con nombre y apellido se están quejando porque no ven la patrulla por ahí por Villa Olga vamos a ver que si reforzamos patrulla y por ahí patrulla y por ahí se están quejando que tienen miedo a caminar por ahí ya lo saben dos personas fueron rastradas